Amada y celestial Virgen María, Madre Santísima del Rosario, en tus ojos divinos se despliega la belleza que emana de la gracia celestial. Tu amor incondicional y tu pureza incandescente ilumina nuestros caminos, fortaleciendo nuestra confianza en tu poder de interceder por nosotros ante el trono de Dios. En esta corta oración, te suplicamos que nos concedas tu gracia milagrosa, con humildad y reverencia. Depositamos nuestras peticiones a tus pies. Confiamos plenamente en tu bondad y en tu capacidad de obrar prodigios en nuestras vidas. Oh Virgen María, reina del cielo y de la tierra, tu dulzura trasciende lo terrenal y nos envuelve en un abrazo celestial. A través del rezo del Santo Rosario, nos enseñas el camino hacia la paz y la redención. Guiándonos hacia la comunión con tu divino Hijo, Jesús. Permite que nuestras súplicas lleguen a ti, Madre de Misericordia. Para que, por tu intercesión poderosa, los milagros se hagan presentes en nuestras vidas. En tus manos, todo es posible. Y en tu corazón amoroso encontramos consuelo y esperanza. Que, al pronunciar tu santo nombre, María del Rosario. Nuestras voces se eleven con fervor y gratitud. Confiando en que tu ternura maternal nos envolverá. Y nuestras peticiones serán escuchadas. Encomendamos nuestras necesidades a tu amor maternal. Confiando en tu poder de obrar maravillas en nuestras vidas. Amén. Gracias por orar con nosotros. Nuestra amada Virgen María ha escuchado nuestras plegarias. Ten confianza en su grandeza y amor, porque con fe y devoción todo es posible. No queremos despedirnos sin agradecerte profundamente por tu bondad, y buen corazón al compartir y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga abundantemente.